Llegar hasta su casa para anunciarle a Jesús, somos el pueblo de Dios, que tenemos un reto, llenar el planeta de Cristo. El diablo está llenando el planeta de demonios, pero nosotros lo vamos a llenar de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Así que no te olvides que el 22 de septiembre tenemos la gran campaña en el estadio de Nejapa. Estará predicando el pastor José de la Paz Palacios, Lorenzo Martínez, Luis Quintanilla, Mario Salvador y mi persona. Tendremos en el canto al mariachi mensajero de Cristo, la hermana Noemí García Flamenco, los hermanos del dúo Esposos Hueso, los hermanos del dúo Dos Olivos. Y de Guatemala vendrá el hermano Víctor Hugo Valenzuela para cantar, también con el hermano Atilio Álvarez. Así que tendremos una gran bendición. Estará predicando también el pastor Eliazar Pineda, el director de la Radio 900 AM. Así que mis hermanos, una bendición grande, lo esperamos, tres de la tarde hasta el amanecer, el 22 de septiembre. Sábado 22 de septiembre, estamos allí en esa fiesta de el gran impacto evangelístico. El fin viene en Nejapa. Dios te bendiga, no olvides que el camino a seguir se llama Jesús. No busques alegría en otros lados. No busques bendición fuera de Cristo, no la hay. Levántate, busca a tu Dios, glorifica a tu Dios y camina. Estate seguro que nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es real. No te olvides que Dios es bueno. Invita a la misión evangelística, Cristo te llama. Y el coordinador del evento, el pastor Wilfredo Morán, el evento de Nejapa. Así que una bendición grande, Nejapa para Cristo. Este martes se anduvo regando tratados casa por casa en todo Nejapa. Así que estamos en esa bendición. El 12, 13 y 14 de octubre estamos invadiendo lo que es la bendición. Oiga que lindo, la bendición de la aldea El Camalotillo en Olancho, Honduras. Ahí tenemos nuestra congregación, la iglesia Pentecostés Filadelfia, Cristo te llama. Así que es una bendición grande, una bendición gloriosa. Así que le invito a todos los que quieran ir a Olancho, Honduras, que se unan al proyecto para que juntos hagamos el evangelismo. 12, 13 y 14 de octubre. Impacto evangelístico, el fin viene en Aldea El Camalotillo. Ahí estamos adorando y glorificando al Señor. Este día viernes estamos en Gran Cruzada en la iglesia Cristo te llama. Acá en la central estaré predicando yo y todos los pastores de nuestra iglesia Cristo te llama. Así que es una bendición grande, gloriosa, preciosa adorar y glorificar el nombre del Señor. Este domingo tenemos evento evangelístico también en nuestra iglesia y el sábado también tenemos fiesta. Así que te invito para que juntos estemos adorando al Señor. No te olvides que estamos de la mano con Dios. Estamos adorando a Jesús, glorificando al Señor. Dígale al Señor estas palabras para usted que todavía no ha recibido a Jesús. Señor Jesús, yo te recibo hoy como el salvador personal de mi alma. Perdóname Jesús por haberte ofendido. Perdóname Cristo por haberte dado la espalda, haberme rebelado contra ti. Pero ahora te recibo como el salvador personal de mi alma. Gracias Jesús. Amén y Amén. Esa oración, amigo, hermana, hermano, amigo, amiga, es clave para nuestra vida espiritual. Con esa oración usted termina su jornada en el mundo y se une a la jornada santa en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que camina en los propósitos del Señor y que Dios le bendiga, Dios le ayude. No olvides, me escapa para Cristo. Amén y Amén y Amén y Amén y Amén y Amén y Amén. Bendito y alabado sea el Señor Jesús. Grande tu nombre, el Señor es bueno, el Señor es fiel. No olvides que en Dios estamos seguros. Dieciséis cultos tenemos en la iglesia central. No olvides que en Dios nos acompañe a las 9.30 de la mañana. Y diez y media de la noche Y termina el último culto A las nueve y media A las diez y media de la noche Dieciséis oportunidades Para que usted venga a nuestra iglesia Cristo te llama Estamos ubicados en el kilómetro nueve De la calle de Oro Y Lopango, San Salvador Ahí le esperamos una bendición grande Contar con su presencia Que Dios le bendiga Dios le ayude No olvide que la oración clave es Señor Jesús Yo te recibo hoy como el salvador Personal de mi alma Gracias Cristo por morir por mí en la cruz Amén y Amén No se cruce de brazos Camine con Dios Siga creyendo Dios le bendiga Amén y Amén